Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Aunque viva, prisionera, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. En mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Mañana flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más.